¡Tierre Rivera! ¡Bienvenido! Yo voy a robar el beso de verdad. Yo voy a ser tiradita. Al lado nuestro será feliz. Cuatro mujeres. Venga pa' acá a la mitad de los cuatro. Mejor no se puede estar. Lo mismo decimos. Total. Bueno, puertorriqueño. Correcto. Por allá en la década de los 80, cuando la salsa como que perdía cierto auge, veníamos de escuchar mucho La Fania, Gran Combo y esta salsa deliciosa también de Richie Ray Gobi Cruz, sales tú, Jerry, con una salsa muy, muy romántica a cambiar de alguna manera el panorama de lo que pasaba con este género. Todo un fenómeno. Lo que ocurrió con... Me voy a sacar del personaje, como quien dice, de la historia de Jerry Rivera. Cuando yo comencé en la música, yo tengo 38 años ahora. Yo comencé a los 15. Un baby. Cuando yo comencé, era el único niño que le cantaba a las niñas. Entonces fue algo muy diferente porque realmente la gente estaba orientada hacia otro concepto, otro mensaje, otra película de música, otra vivencia, otra cultura. Realmente cuando yo entro en la salsa, los cantantes de la música salsa tienen una cultura muy distinta a la que tenía yo. Yo escuchaba música de rock, de Aerosmith, de Aerospeed Wagon, de Journey, Air Supply. Y llegas con una pinta también completamente distinta. Porque a mí me encantaba el rock. Yo escuchaba rock todo el día y yo vine a escuchar salsa por Lalo Rodríguez, Andy Montañez y Frankie Ruiz. Anterior a eso yo no iba a salsa. Luego me eduqué, conocí más la orquesta de Machito, Fanny All Star. Pero sí, lo que pasó con Jerry Rivera fue que Jerry Rivera llegó con 15 años y le cantaba a un público que no escuchaba salsa en ese entonces. Y fue lo que realmente tuve la suerte. A lo mejor si hubiese grabado a los 25 años, no sería la misma historia. Pero además, teniste también con un cuento muy inocente después de que en una época, la salsa estaba en esa época, la salsa sensual, la salsa erótica, todo ese tipo de cosas. El cadéname, todo ese... Devorame otra vez y de pronto salió alguien que por su inocencia obviamente podía cantarle al amor en un ritmo que a todos nos gusta. El erotismo es lindo y es hermoso, pero lo que pasó fue que llegó un momento en esa época que en ciertos países tuvo muchas críticas porque era demasiado. Era del 1 al 10, todos los temas eran orientados a eso. Pero pues no había reggaetón, con esas letras que hay ahora. No hace falta. Mucha gente que se ha quejado de los reggaetoneros no escuchan otras cosas que sí, que era tan fuerte igual. Jerry, ¿qué pasa? O bueno, yo quiero hablar de tu carrera musical porque si hablamos de Colombia y lo que escuchamos hubo un tiempo que estuviste muy fuerte, estabas pegado en las emisoras, conciertos en Medellín, conciertos en Colombia, pero un momento y como receso en Colombia de Jerry Rivera, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues fíjate, a veces uno toma decisiones buenas y decisiones que son buenas por un lado y malas por otro. Ya eso del... En el año 2000 exactamente, yo cierro un contrato con la... Termino con Sony, no sigo negocio con Sony y empiezo con BMG. BMG es una compañía, era una compañía europea. Más adelante hicieron fusión con Sony, pero originalmente era una compañía europea y su fuerte en el marketing estaba en Europa, en Estados Unidos y en México. Entonces yo decía, como mi plaza fuerte es Centro, Sudamérica, pues trabajamos más fácil Centro, Sudamérica y agarro plazas que no tengo, como son Europa, México, que tenía, pero era más local, no era tan grande en México. Lo que ocurrió a partir de eso fue que, como que era vivo agradecido de la compañía, la compañía hizo un trabajo conmigo increíble. Increíble, Latinoamérica no trabajaron, Colombia, Venezuela no había nada, Ecuador, en Perú no se hizo, después del 2000 y adelante no hubo distribución, no hubo nada de trabajo casi, en términos discográficos. Entonces pues, Europa en mi carrera creció, aumentó, hicimos bola muy alto, que fue realmente de donde se disparó, fue desde España, de la península, desde México, pero tuve ese pro y el contra. De no aparecer en Latinoamérica, la ventaja es que ahora para Latinoamérica el amor existe y lo trae este hombre, Jerry Rivera, porque es tu nueva producción musical, ahora bajo la marca de Codiscos, ¿cierto? Correcto, estamos trabajando de la mano con Codiscos, estoy bien agradecido, que le hayan tenido fe a mi producto y que estén trabajando conmigo de la mano, estamos divirtiéndonos mucho. La producción es, como yo digo, uno nunca puede saber que va a ocurrir cada disco, pero el disco pues en Estados Unidos, tuvo número uno, ya con el primer sencillo, el segundo sencillo está en los primeros lugares, hasta que Dios quiera y si se sientan bien y si es el uno en el que sea. Vamos a esperar nosotros entonces del amor existe, después de todo este receso, pues ayer cantábamos que hay de malo en quererte. Es lo mismo, es el mismo ritmo, es la misma influencia o vamos a escuchar otras cosas. No, hay una influencia, pero en el tema del amor existe como tal, que es un tema más bailable, más pueblerino, guardamos una esencia en la melodía de pueblo, pero con la suavidad que yo sé que le gusta a la mujer al cantar. Gerrito, ¿no hiciste también un CD de tangos? De tangos en salsa. De tangos en salsa. Se llamó Caribe Gardel. ¿Qué ha representado? Ese es el de la finca. Ah, ese no lo hago. Es que llevo 16 años de casa y en la primera salida con mi esposo que nos volamos, yo dije que yo me iba, pues éramos novios, pues yo dije que me iba con la familia en una finca y en realidad no fuimos solos después de fin de semana. No lo enseñes a los niños. No íbamos solos, íbamos contigo. Eso se puede, pero eso se puede decir a él. Ya estoy grande. Ya, yo no tengo quien me agane. Esa platica ya se perdió. Pero no saber lo que nos ayudó, conoces la palabra traga, lo que significa aquí en Colombia, o sea, la enamorada de esa melocería del principio. Esa traga se enriqueció tanto con tus canciones. El pop, el pop, el pop, el baby. Cuando uno está. Bueno, te preguntaba porque veo influencias de otros ritmos en tu música y de otros artistas. ¿Colombia qué ha representado en tu carrera y de la música colombiana o artistas nuestros? ¿Hay alguno que haya influenciado de manera especial también en tu música? Pues mira, hablando de Caribe Gardel, Caribe Gardel es un disco producido por un colombiano, Juan Vicente Zambrano, que se conoce mundialmente por los éxitos grandes que le ha hecho a Enrique Iglesias, a Ricky Martin, La Bomba, y, o sea, le ha hecho, si buscas Juan Vicente Zambrano en Google, te vas a dar cuenta que estamos hablando de grandes lignas. Sí, aparte de las fanaticadas en Europa, que son los embajadores de nuestra música, los que le enseñan a otras culturas la música que nosotros llevamos a ellos, que son la música de nosotros, típica de acá, que allá se convierte en música extranjera. También le debo agradecer mucho a Estefano, que fue el que escribió e hizo el arrero musical todo el disco Vuela Muy Alto, que fue un disco que realmente me llevó a mí a otro nivel en Europa. Yo lo reconozco y gracias a Estefano, a su música, pudimos llegar a tierras nuevas. Has cantado en otros idiomas, porque para uno llegar al público europeo de pronto, si está España, pero está el Portugal, está Francia, gente que habla otros idiomas completamente diferentes. Y que de pronto escucha tu música o así cantando en español también la bailan. Fíjate, bailan en español, pero siempre es bueno, lo que tú dices es buenísimo. Lo que pasa es que por alguna razón no lo he puesto en la asignación, vamos a hacerlo. Pero sí, de hecho Luis Miguel desde pequeño cantaba en portugués, y así, italiano, esto, grabó en inglés con Frank Sinatra. siempre es bueno porque cero más uno es uno y siempre alguien te va a escuchar que no te escuchaba antes. Es como en el pop, mucha gente me dice, Jario, no te he escuchado nunca en salsa, nunca fui fanático tuyo, pero cuando te escuché cantando pop, me gustó tu música. O sea, siempre es una manera de llegarle a más gente y ser aceptado por otras culturas. Bueno, hablemos un poquito aquí de chismes, yo me acuerdo de conocer un poco más acerca de esta artista del cual nos confesamos fanáticas. Bueno, ¿soltero o casado? ¿Se puede? Suspiro. Situación sentimental como en Facebook. Yo tengo un nieto. No. Yo que sí. Yo les dije. Esta semana nos dijeron y yo cómo. Yo les dije que tiene nieto. Ay no, contale la historia ayer. ¿Cómo así que un nieto? Mi hijo un bandolero. No, y tú eras un bandolero también, porque es que tú tuviste entonces un hijo muy joven. Déjame especificarte que yo no soy bandolero. Ah. Para que sepa. Pero tú tuviste un bebé muy joven. Mi mujer tiene dos años más que yo. Ah, no, entonces fue ella. Y cuando, hey, escucha. Ajá. A ver. Cuando se encargó el bebé, mi primer hijo, que fue mi hembrita, mi bella niña, Sheila Liz, Liz, que tiene 20 años ahora, yo tenía 17 años. Ay no. Ella tenía 19 años y en la ley, en el estado de la Florida y en el estado de Puerto Rico eso es un delito, eso es un abuso, perversión de menores. Perversión de menores. Lo pervirtieron. Y yo pude haber hecho cargos. Pero no fuiste un caballero. Lo que pasa es que pues yo, pues mi padre no me dejó. Pero entonces mi hijo salió, no sale su padre, no quiero decir que salió a... la caca que saca sus cóculos. Porque es su segundo hijo entonces. Y está en directo, en Puerto Rico y a toda Latinoamérica. Ahí también llega a algunas partes de Europa. La esposa va a estar allá. Déjeme lo que llegue a la casa y verá. Espere. Aquí no cuadro. Yo digo que fue un libreto. Eso son cosas del oficio. Me dieron que... ¿Qué era más interesante? Me dijeron, tienes que decir esto y yo obedezco. Ahora vas a tener que levantar cargos por violencia doméstica o algo así. Con la pena que me van a dar a misericordia. Por eso. Entonces, divino que también es una rareza en el mundo artístico un matrimonio que perdure. Porque es que para ustedes los artistas tan exitosos, todo esto, primero mucho las tentaciones y también el estar fuera de casa también hacen que muchas veces las relaciones no sean tan estables. ¿Cómo has logrado este éxito en la carrera, pero también en tu vida personal? ¿Qué es finalmente lo que te soporta? Desde el pasaje de los años yo me he dado cuenta que hay muchas carreras más difíciles que la mía. En los médicos. ¿Pero? ¿Cuáles? Por los cuentos de las enfermeras. Ah, sí. No sé, pero... Marinero. Mucha gente... No, eso... Eso yo ni lo entiendo. Porque quizá las historias que yo he escuchado son diferentes a las tuyas. No sé si son peores. Pero te cuento que en todo trabajo existe todo. O sea, tú... Si realmente tú quieres conocer a una mujer y te quieres ver con una mujer, está todos los días en tu trabajo, tu secretaria, te enamoras de ella, en una oficina... Yo trabajando en un elenco así... No digo yo, Jerry Rivera, a veces. Fuese otra persona con cuatro mujeres así tan lindas y se enamora de una. No, todo está libreteado, no te preocupes. Sí, te imaginas. Todo sí está libreteado. O sea, ¿qué es más difícil? Estar todos los días frente al bizcocho o verlo e irte. Es más difícil... Yo hago mi concierto y yo me voy a mi cuarto, me gasto lo mínimo y me voy para el avión. ¿Es más difícil estar frente al bizcocho y uno a dieta? ¡Ah! No lo dije yo. No lo decía en mi neto en mi parte. No lo decía yo. El amor existe y es el trabajo musical de este gran artista Jerry Rivera rindiendo tributo a grandes cantantes también como Franco De Vita, como Guillermo Dailo. Está buenísimo y gracias, Jerry, por permitirnos esta oportunidad. y la pasé súper chévere y Dios me la sigue bendiciendo. I love you, baby. Gracias a ustedes. Un aplauso fuerte para Jerry Rivera. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!